Norteña Dorada Para todo el Perú Desde que te conocí Al entregarte todo mi amor Desde que te conocí Al entregarte todo mi amor Tuve muchos dudas de ti Al creer en tus palabras Tuve muchos dudas de ti Al creer en tus palabras Porque en mi vida mucho sufrí Tenía miedo volver a enamorar Porque en mi vida mucho sufrí Tenía miedo volver a enamorar Vivir llorando por tu amor Causarle daño a mi corazón Vivir llorando por tu amor Causarle daño a mi corazón Solo quiero que comprendas Que a ciegas no puedo amarte Entregarte mi cariño Es sufrir una decepción Solo quiero que comprendas Que a ciegas no puedo amarte Entregarte mi cariño Es sufrir una decepción Si el destino así lo quiere Siempre a tu lado estaré Entregarte mi cariño Entregarte mi cariño Y ser feliz en los dos Si el destino así lo quiere Siempre a tu lado estaré Entregarte mi cariño Y ser feliz en los dos Quiero que comprendas amor Que a ciegas no puedo amarte Tengo miedo de volver a lastimar Mi corazón Desde que te conocí Al entregarte todo mi amor Desde que te conocí Al entregarte todo mi amor Tuve muchas dudas de ti Al creer en tus palabras Tuve muchas dudas de ti Al creer en tus palabras Porque en mi vida mucho sufrí Tenía miedo volver a enamorar Porque en mi vida mucho sufrí Tenía miedo volver a enamorar Vivir llorando por tu amor Causarle daño a mi corazón Vivir llorando por tu amor Causarle daño a mi corazón Solo quiero que comprendas Que a ciegas no puedo amarte Entregarte mi cariño Es sufrir una decepción Solo quiero que comprendas Que a ciegas no puedo amarte Entregarte mi cariño Es sufrir una decepción Si el destino así lo quiere Siempre a tu lado estaré Entregarte mi cariño Y ser feliz en los dos Si el destino así lo quiere Siempre a tu lado estaré Entregarte mi cariño Y ser feliz en los dos En su llana Para Mili Cruz Él era Y su chifrería Crocantitos En un nidito Un nido de amor Disfrutaremos Juntos los dos En un nidito Un nido de amor Disfrutaremos Juntos los dos En un nidito Un nido de amor Disfrutaremos Juntos los dos En un nidito Un nido de amor Disfrutaremos Juntos los dos Jones Music De hora Juntos los dos 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 Juntos los dos